Y algo que tenemos claro es el compromiso con las inversiones de nuestra tierra. Si algo ha demostrado Pedro Sánchez en cinco años al frente del Gobierno y está quedando claro en esta campaña, es el compromiso de un Gobierno, el Gobierno de España, un compromiso inversor para generar economía y para generar empleo en Cantabria. Algo que es fundamental para el futuro de nuestra tierra y algo que se defiende claramente aquí, en el puerto de Santander, en infraestructuras que son absolutamente necesarias para el desarrollo económico de Cantabria y que bajo el impulso del Partido Socialista han visto cómo llegan más inversiones, cómo crece la actividad portuaria y también cómo llegan esas obras tan necesarias para dar cabida a más empleo y a más economía. No podríamos hablar del futuro del puerto de Santander sin entender la necesidad de desarrollar el llano de la pasiega, ese gran polígono que va a generar economía y empleo o la mejora de las infraestructuras ferroviarias o las conexiones con las autovías que el Partido Socialista ha impulsado en Cantabria y que defiende también en esta campaña electoral. Este es el futuro que queremos para Cantabria, la mejor industria va a venir de la mano del Partido Socialista, la próxima legislatura será la de continuar con todos estos proyectos industriales ligados al puerto de Santander que ya hemos puesto en marcha como el centro logístico de la pasiega y ese es el compromiso del Partido Socialista, seguir avanzando en todas estas inversiones y también ese pacto por la industria que va a ser ley en la próxima legislatura que va a permitir que infraestructuras como esta se beneficien de todas las políticas del gobierno de España porque la próxima legislatura será también la legislatura del pleno empleo. Estamos en condiciones por primera vez en toda nuestra etapa democrática de que España tenga pleno empleo y eso lo vamos a hacer posible con inversiones e infraestructuras como el puerto de Santander, que como saben representa más del 10% del PIB de Cantabria y cerca del 5% del empleo directo e indirecto que se genera en nuestra comunidad y con esta colaboración con todas las instituciones haremos posible ese objetivo que nos hemos marcado para España y que Cantabria por cierto está más aventajada.